¿Cómo están ustedes? Bien, mira. Cuando hablas de Jaya, ya... Hay lío. Siempre hay problemas. ¿Qué pasa? No se va pasando. Desinteligencias, no sabemos. No vamos a decir más allá de lo que vamos a escuchar en este momento, pero hoy también ha habido problemas. En una conferencia de prensa, el vocero ha sido agredido. Vea estas imágenes. La conferencia de prensa de una facción del partido político Jaya, ya terminó en trifulca la mañana de este martes en el Alto, cuando el grupo denunciaba supuestos clanes familiares en la municipalidad de Alteña. El incidente ocurrió cuando el vocero, Jesús Chura, explicaba la conformación de un supuesto clan familiar de Leopoldo Chuy. En ese sentido, queremos colocar en conocimiento esta lamentable realidad que el señor Leopoldo Chuy está generando caos en la situación. Cuando las personas que golpeaban lograron ingresar al lugar donde se llevaba a cabo la conferencia, dos mujeres echaron harina y agua sobre Chura, entre insultos, gritos y acusaciones. Una de las mujeres acusó a Chura de haberle entregado dinero para recibir un cargo público, mientras el vocero reclamaba que demuestre sus acusaciones con pruebas. La facción de Jaya, que denunció al supuesto clan de Chuy, expresó su respaldo a la alcaldesa Eva Copa y desconocieron la decisión de expulsarla del partido. Yo no sé qué sienten cuando ven cada vez este tipo de cosas que tienen que ver con Jaya. Terrible. Yo te digo, no sé qué estará pasando al interior del partido, porque se dicen de todo. Escuchemos un poco. Exacto, escuchemos claramente. ¿Qué dicen? Uy, Dios. Ay, ay, ay. Oye, ¿quién lleva harina a una conferencia? Bueno, estaba armado, por supuesto, el boicote, estaba ya preparado, si no, no van a tener harina en el bolsillo, obviamente, ¿no? Escuchan, a ver. No, 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 no Qué terrible, qué terrible Le acusan algo tremendo también a usted, don Jesús Bienvenido, buenas noches Gracias Miriam, Leonel, Héctor Por el espacio, creo que aclara la situación Lo que está pasando en la agrupación Jallaya Mi persona tiene un memorándum de designación Por el presidente y por el secretario de Haciendas Casi que es el 80% de la mesa directiva Entonces yo soy el acreditado en poder Tal vez poner en conocimiento Las preocupaciones de la agrupación Jallaya El único error yo creo que que hemos cometido No es cierto, la parte ejecutiva y mi persona Es denunciar, no es cierto Quienes son parte o quienes son realmente La estructura de Jallaya Cómo se puede realizar tal vez una expulsión a un militante Se tiene que respetar este estatuto orgánico Este estatuto orgánico establece Cuál es la forma de expulsión, no es cierto De un militante o de un candidato de la agrupación Jallaya Ustedes han visto en la anterior semana El señor Leopoldo Richard Chu Ha hecho reiteradas veces, no es cierto Que es presidente de Jallaya El señor Leopoldo Richard Chu En este documento no consigna como presidente ¿Quién? ¿Quién es entonces el presidente? Son tres personas El señor Víctor Gonzalo Contreras Que es presidente Johnny Toses Toses que es vicepresidente Y Samuel Acarapi que es secretario de asesino ¿Y qué es Chuy? ¿Qué vendría a ser entonces? Leopoldo, miren, incluso entramos al sistema del órgano electoral Tampoco figura como militante de Jallaya A ver, pero aquí hay un problema muy delicado Si don Leopoldo Chu Fue la persona que estuvo inclusive Dentro de esta carrera electoral Cuando estuvo Eva Copa El señor Quispe y demás Pero se supone que él ha formado Jallaya Claro, él ha formado Jallaya Si no es el presidente Entonces, ¿por qué estos otros nombres que usted menciona No estuvieron en su momento Hablando sobre la campaña y todo lo demás? Sí Mira, Leopoldo Se le ha dado tal vez un voto de confianza Porque en Jallaya no se tenía figuras políticas Se le ha dado un respaldo Pero lamentablemente De que ha recibido ese respaldo Se ha ido aprovechando De los candidatos en las elecciones subnacionales Y hay que ser contundentes Hay pruebas Varios candidatos Han denunciado que Leopoldo Richard Chu Les ha extorsionado Ha cambiado listas de candidatos Esta última tenemos De que se había cobrado 20 mil dólares Hasta 50 mil dólares Que se tienen pruebas y videos Ustedes han visto en algunos medios de comunicación Han denunciado a los candidatos Que se han cambiado Que se han hecho cobro Pero lamentablemente nosotros Como agrupación No podemos tapar irregularidades y corrupción Dentro de nuestras filas Personas que se tomen atribuciones A nombre de Jallaya Están mellando la dignidad La imagen de una estructura Que es una nueva izquierda En ese sentido Leopoldo lamentablemente Ha ido cometiendo errores Y ha ido formando un clan familiar Lo que no le gusta al señor Leopoldo Richard Chu Hacer esta denuncia Porque sabemos De que los que han sido candidatos En las provincias Van a formalizar su denuncia Ante la autoridad A ver Vocero Enseguida Tengo La verdad Tenía algunas preguntas Y de repente ahora tengo otras Pero hay un código QR en pantalla Para que la gente pueda participar Porque vamos a estar leyendo Acá con Héctor y con Miriam Los mensajes Yo quiero saber Que dispisa la gente Desde de conocimiento De desconocimiento Por parte del vocero De la figura de Leopoldo Chu Por favor Este código QR es para que usted Lo escanee en este momento Y lo va a llevar inmediatamente A través del QR A la página de Facebook Para que usted pueda Votar por un lado Y comentar por otro Vamos a leer los comentarios No todos Pero le estaremos leyendo Los comentarios A ver Vocero Yo La verdad me deja Le digo atónito O sea nosotros Yo tenía unas preguntas Preparadas para hacerle Y ahora tengo que reformularlas Porque Cuando me dice Leopoldo Chu No es nada No es nada No es el presidente De Jallaya No es el No es el representante No es nada Yo estoy pensando En todas las conferencias De prensa Que hizo el señor La semana pasada ¿Está acá? Cuando estuvo ahí Sentado donde usted Está sentado Contándonos por qué Estaban echando a Eva Copa De la agrupación Jallaya Yo le hago una pregunta Cortita ¿La echaron a Eva Copa De la agrupación Jallaya O fue Leopoldo Chu La agrupación Jallaya Orgánicamente No le expulsó A la hermana Eva Ah ¿No le expulsaron? No le expulsaron Entonces Una cosa de Chu Exactamente Es un tema personal De Leopoldo Richard Chu Ahora una cosita Ahora volviendo A la otra pregunta Desde que Fueron las elecciones Ayúdenme a recopilar Los escándalos De la agrupación Jallaya Las escucha El audio que tenía El Tata Quispe En el que se amenazaban Santos Quispe Con Leopoldo Chu De te voy a romper Te voy a romper Lo recordarán Los conflictos Con Eva Copa En diferentes ocasiones Hasta Con la designación De sus integrantes Delegados Designación De los delegados Expulsión de De la copa Del El tema de la esposa ¿No? Callaya siempre está En el que se dice Las amenazas igual Son muchos escándalos Los de Callaya Sí Ustedes lo han visto O sea Todo lo que En algún momento No ciertos candidatos Como el señor El audio que se ha filtrado Son realmente verdades Que no se han podido En un momento aclarar Pero en este momento No podemos acallar Que una sola persona Vaya Me llamo la dignidad Y la imagen De una agrupación Una agrupación joven Que tiene nuevas esperanzas De formar una izquierda Desde innovación Dentro de nuestro departamento Incluso a nivel nacional Ahora A mí me llama la atención Lo siguiente Porque usted ha dado El nombre de tres personas Que serían las que Fungen como presidente Vicepresidente Las formadoras de Callaya En este caso ¿Dónde están esas personas? ¿Existen? ¿Usted las conoce? Existen ¿Las conoce? Bueno Nosotros somos fundadores Lo hemos fundado Desde inicio Hace cinco años ¿Y por qué estas personas Entonces no se hacen cargo De todos estos escándalos? A ver El señor Contreras En este estatuto orgánico Figura tres personas El señor Víctor Gonzalo Concheras Villanueva Es tío De Leopoldo Richard Chui Johnny Todes Todes Es el hermanazo De Leopoldo Richard Chui Todes Samuel Acarapi Bueno Es parte de la mesa directiva Pero estas dos personas Son familiares De Leopoldo Richard Chui Evidentemente Como son familiares Este señor Creo que tiene unos 67 Un poco más de años ¿No? No van a poder ¿No es cierto? Contradecirla Al señor Leopoldo Richard Chui Y por eso Leopoldo Richard Chui La intención Era tener Todo el control O sea No se le puede Contradecir Al señor Leopoldo Y Leopoldo Prácticamente Ha tenido que manejar ¿No es cierto? Jallaya Yo como vocero Tengo la obligación De decir Alto Esto no puede seguir Porque hay denuncias De extorsión Hay denuncias De cambios De candidatos En su momento Entonces Nosotros Como estructura Jallaya No estamos divididos Una persona Que se ha tomado Atribución Lo que vamos a hacer Y lo que corresponde Es hacer un proceso De usurpación De funciones Porque hay video Hay entrevistas Y conferencias Donde Leopoldo Richard Menciona Y reitera Que es el presidente Y presidente De Jallaya Ok ¿Por qué a estas alturas Del partido Recién hacer todas estas denuncias Después que han pasado Tantas cosas? Le pido que me responda Sí o no ¿Está dividida Jallaya? No está dividido Muy bien ¿Eva Copa sigue perteneciendo A Jallaya? Sigue siendo de las filas De Jallaya Como invitada Y creemos que sea Pues como se hizo De la parte orgánica ¿Qué pasa con el gobernador? ¿También continúa Formando parte de Jallaya? El señor gobernador Pues creo que han tenido Un problema personal Con el señor Leopoldo Richard Chu Y eso ha sido mal interpretado No tendría que tomarse en cuenta Bueno ¿Es parte de Jallaya o no? Santos Santos ha sido invitado Y si Santos realmente Comparte la ideología De Jallaya Pues está en consideración Sin embargo Es un tema que ya Con Leopoldo Creo que ya tienen un proceso Incluso que le han iniciado Que lamentablemente Son procesos De amedrentamiento Yo pienso en ese sentido Que se va a aclarar Entonces Pues todo lo que es realmente Leopoldo en su momento Supuestamente ha hecho expulsión A autoridades Como se dice No tiene validez Porque el estatuto Es bien claro Una expulsión Pues expulsa A un tribunal de honor Cuando informa Y luego un congreso Zatifica Bien Yo estoy confundido ¿Vos Miriam? Yo muchísimo más Te explico A ver ¿Cómo te arriesgas A meterte en un partido Donde sabes que está El tío El hermanastro Y Y hay más Y hay más ¿Qué? Más familiares Más grandes familiares Perdón Mira, pará un segundito A ver A ver A ver Acá dice Clan familiar A ver ¿Se pueden ver nombres? A ver si se llega a leer Si no yo lo voy a leer Pero a ver Vamos a intentarlo Arriba dice Miren Dice Clan familiar Chuy Torres Y están justamente Lo que señala Aquí el vocero Nosotros no nos hacemos cargo De lo que estamos mostrando Como obolición Es una cosa Que es una denuncia Que hace el vocero En este momento De Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete familiares De Leopoldo Chuy Hay lo que Miriam dice Y que es verdad Si yo sé Que toda la familia Está dentro del partido ¿Por qué voy a ingresar? Puedo leerlo No es una institución pública Sí Entonces Al fin y al cabo Pueden ingresar los familiares No habría el tema de nepotismo No se podría denunciar eso Porque al fin y al cabo Si ustedes están al interior Es que han permitido Que toda la familia Esté presente dentro Mira esto Mira Héctor Mira A ver Tenemos Leopoldo Chuy Bueno obviamente Leopoldo Chuy Después está Santos Chuy Torres Hermano Funcionario del Consejo Municipal del Alto Acá no se llega a leer Dice Hermanastro del Leopoldo Chuy Johnny Torres Torres Sería como vicepresidente Es el que firma Exacto Después dice acá Fanny Calle Quispe Esposa de Leopoldo Zichachuy ¿La esposa? No está Es esposa Pero tiene una relación Con los familiares Que son autoridades Ah ya Perfecto ¿Quién más? Lo que no entiendo es Pero si Leopoldo Chuy Fue el primero En quejarse de la esposa De Santos Quispe Bueno Después acá dice Aida Calle Quispe Cuñada de Leopoldo Chuy Ah Porque la La hermana de la esposa De Leopoldo Es asambleísta Sí Por población En el departamento de La Paz Quiero hacerle una pregunta Porque tenemos que ir Al otro lado también ¿Por qué no estaban acusando A usted de vender cargos? Porque la agresión Que usted ha sufrido Ha sido bastante ruda El día de hoy El único delito Que tal vez he cometido Es denunciar estos actos De corrupción Esto de vender cargos Incluso mira Miriam Tenemos registros De la Contraloría De todos los que se han mencionado En la Contraloría General Del Estado Salen ¿No es cierto? Los nombres Y con los En la institución Donde trabajan Todos están en la alcaldía Ahora las personas Que vienen esta Esta mañana En la conferencia de prensa Querían acallarme ¿No es cierto? Porque se iba a denunciar El tema del clan familiar Las personas Que está Que se han apersonado Ese día Son los mismos Que ustedes van a ver En esta foto Con Leopoldo Richard Chuy Y al lado están Las personas Que me han agredido Que son funcionarios Del 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 Consejo municipal Pero dependiente De Víctor Contreras Chuy Que es el primer concejal Esas personas Querían Que no salga A la luz pública Todas estas denuncias La única forma ¿No es cierto? De quererme Meter dentro De ese problema Bueno Ustedes ya han escuchado Que supuestamente Había hecho unos cobros Que lamentablemente No tienen ni pies Ni cabeza Porque lo tienen que demostrar El único tal vez Que se ha cometido Es Darles la sazón A todos los candidatos De las provincias Porque los candidatos De las provincias Estaban siendo amenazados Por teléfono Incluso Hace dos Tres semanas Un Los candidatos Que han ganado En Sica Sica Nos han puesto En conocimiento Que habían llamado X personas De parte De Leopoldo Richard Chuy Cobrándoles Dos mil dólares Aparte de que Habían dado cinco mil Para la alcaldía Pero no Me tienen que dar Cinco mil Dos mil dólares Ese Candidato Va a hacer Su denuncia Los demás Candidatos También van a hacer Su denuncia Entonces lo que quiere decir No vamos a permitir Clanes familiares En la alcaldía Ni en ninguna institución Porque Jallaya Es del pueblo Y para el pueblo Es una nueva izquierda Ustedes han visto Las antecedentes De Leopoldo Ha estado con Pambol Ha estado con FPV Y tuvo problemas Y tuvo problemas Incluso yo sabía Mira Creo que en el lugar Donde está Siempre genera Problemas Y eso les habíamos dicho Héctor Cuando ya empezaron Los problemas Con Jallaya En plena actividad Electoral Que esto se hacía Ver muy mal Hubo el tema ¿Te acuerdas Cuando estaba en la puerta Del Tribunal Electoral Departamental Que si había cambio De candidatos Y había problemas Hubo todo un problema Ahora si bien Estos candidatos Van a presentar Las denuncias Por estos supuestos Cobros También quienes estuvieron Hoy en la conferencia De prensa Han asegurado Que lo van a denunciar Tendrá ya que el proceso Judicial Aceptarse No dentro del Ministerio Sí Algo más Hermano Mira El día Miércoles Yo salí A conferencia De prensa Después de mi conferencia De prensa De hacer conocer Que Leopoldo No es representante Ni presidente De Jallaya A las 4 Y 15 Los funcionarios De la alcaldía ¿No es cierto? Que están trabajando Con el primo De Leopoldo Richard Chuy Vienen a mi casa A echar pintura Y a amenazarme El día viernes Salen también En conferencia El jueves Y el viernes Y el viernes De vueltas Vienen con 20 personas ¿No es cierto? Amenazándome De muerte Demigrando mi dignidad Colocando abogado Jesús Chura Violador O sea Media mi dignidad Es lo que lamentablemente No se acepta Como actúa El señor Leopoldo Richard Chuy Esto ya es grave Lo que usted está denunciando Y es grave Porque tiene tinte Delictivo Lo vamos a denunciar Y las personas Que hoy estaban presentes Y la agresión Que me han ocasionado Son los mismos funcionarios Que digan la verdad Que sean honestos Y sinceros Si Leopoldo Richard Chuy Es presidente Que presente Una documentación Como yo estoy haciendo Muy bien Con esta documentación Leopoldo Leopoldo lamentablemente Se ha aprovechado De varios candidatos Y no se puede aprovechar De la ciudad del Alto Y los dos consejales Y los dos consejales Que supuestamente se apartan No dependen de una persona Tienen que responderle A la ciudad del Alto Y tienen que hacer gestión Entonces nosotros en el mes de noviembre Vamos a llamar a un congreso Muy bien Y el congreso va a determinar La situación Le agradecemos mucho Por haber venido a decir Su verdad Exacto Es la verdad Sí con documentación Ahora lo que nos queda A nosotros es Tratar de conseguir Esta respuesta Del señor Chuy Lo hemos invitado Exacto Es lo que iba a decir Lo hemos invitado Miriam Pero no hemos tenido Una respuesta Esto para tener parte Y contraparte Y no generar susceptibilidad Exactamente De todas formas Ahí está la denuncia Usted la ha conocido De la propia voz De quien ha sido afectado Hoy El vocero de Jalai